No me llama, son 48, 69, 48, 68, 68, 68, 63, 69, 69, pero me va a decir, yo que va a ir a. Allá mismo le voy a ir a. Para mí va a ser 69. Quienes que faltaban 11 para 76 y salieron 14 por las 3 de las. 69. 9 2 9 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 49 69 69 69 69 69 79 49